Todo lo nuevo llegará a viejo, y todo lo viejo se renueva. Todo principio conduce a un final, y cada final es siempre un nuevo comienzo. Este es el ciclo natural de la existencia, no solo de las cosas o las situaciones, sino principalmente de los seres humanos. Morir es la transición que hace el alma, saliendo de un cuerpo que ha cumplido su tiempo, para entrar en otro cuerpo, siempre nuevo. Y así continuar el ciclo de la vida, ciclo que transcurre en medio de las interacciones con otros y con la materia, y a través de mis acciones. Mis acciones son las semillas que voy sembrando por la vida. Mis acciones son las huellas indelebles que ninguna transición puede borrar. A través de mis acciones en el presente, tengo el poder para construir el futuro que desee. Aquí y ahora, mi futuro está en mis manos. Aquí y ahora, siembro con alegría. Aquí y ahora, decido realizar cada acción con limpieza en mi intención y amor en el corazón. Disfrutando cada segundo del presente.